de la ciudad de La Paz. Viceministro, un gusto de saludarlo, Nardi Rodríguez desde Santa Cruz. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Nardi. Un gusto estar acá en Cadena A. Muchas gracias por la invitación. En principio, decirle que, pues, con el ánimo un poco bajo por lo que nos hemos enterado del fallecimiento de la mamá del compañero Álvaro García Linera. Sé que es un momento muy duro para la familia y para el compañero Álvaro. En lo personal, me tocó hace poco más de un año perder a un familiar muy querido, cercano mío. Y sé que son momentos muy duros y ponen a prueba, por supuesto, la unidad de la familia. Desde acá, pues, mandarle al compañero Álvaro un abrazo de solidaridad y de afecto en momentos en los que se necesita eso. Perder a una mamá es, pues, creo que una de las cosas más dolorosas en la vida. Y, bueno, creo que el compañero Álvaro, pues, requiere en estos momentos todo el apoyo de quienes somos sus compañeros y compañeras. Quería decir eso en principio. En muchas palabras, es cierto de que perder a un familiar es bastante complicado y cuando se trata de una mamá puede ser mucho más duro todavía. El vicepresidente está en Cochabamba con su familia en este momento. ¿Y si sabe si se va a ausentar de su tarea, de su cargo como vicepresidente en los próximos días, viceministro? ¿Se conoce esto? No, no, no tengo esa información. Creo que, bueno, son momentos muy dolorosos. Y creo que, bueno, ya seguramente mañana sabremos, ¿no?, el momento en el que se va a realizar el sepelio de la señora madre del compañero Álvaro García Linera. Gracias, viceministro. Gracias por las palabras y nosotros nos adherimos también al dolor y a la solidaridad con el vicepresidente. Yo en principio lo saludaba y compartía con usted esto que ha ocurrido ya en algunos departamentos a propósito de los movimientos sociales y las marchas que se están programando, además, en apoyo a la repostulación del presidente Evo Morales. Entonces, ¿cómo marcha esto? Entiendo que usted tendrá una reunión con los sectores sociales para poder empaparse o de repente coordinar. Usted me corrige si es que es así, estas acciones a tomar. Bueno, ayer hubo una reunión de la Coordinadora Nacional por el Cambio, la CONALCAM, fue en Palacio de Gobierno a las 6 de la mañana con participación del presidente Evo Morales. Y en esa reunión a la que asistieron 32 organizaciones nacionales con sus representantes, en esa reunión de lo que es la CONALCAM, que el propio presidente lo ha definido como un gabinete social, como un laboratorio político ideológico, se ha hecho una evaluación de las concentraciones que se han dado en distintos puntos del país hasta el momento en adhesión a un recurso que ha sido presentado ante el Tribunal Constitucional para permitir la habilitación de candidaturas a reelecciones, tanto nacionales, departamentales y municipales. Entonces, en esta evaluación se ha visto que, por ejemplo, las concentraciones que se realizaron en la ciudad de Cochabamba se calcula en 50 mil personas, los asistentes, la que se ha realizado en La Paz, unas 80 mil personas que se congregaron en la Plaza de San Francisco y la que se realizó en la ciudad de Sucre, alrededor de 30 mil personas, pues está mostrando que hay una efervescencia de movimientos sociales en respaldo precisamente a esa acción, a ese recurso que se ha presentado ante el Tribunal Constitucional. Son movilizaciones pacíficas, movilizaciones democráticas, y bueno, se prevé que en los siguientes días van a continuar esas movilizaciones. En el caso de Santa Cruz será el día 21 de noviembre. Y bueno, la CONALCAM ha convocado para el 16 de diciembre a una gran concentración que se va a realizar en la ciudad de Cochabamba, en la avenida Blanco Galindo, a la altura del viaducto, una concentración ya de carácter nacional de todos los departamentos del país confluirán hacia Cochabamba el 16 de diciembre para esta gran concentración de masas. Se ha elegido esa fecha porque en diciembre, precisamente del año 2005, se produjo la primera victoria electoral del compañero Evo Morales. Fue un 18 de diciembre del 2005, una elección en la que el presidente Evo ganó con el 54% y en enero del 2006 es que asume la presidencia. Entonces, se ha declarado ese día, 18 de diciembre, como el día de la revolución democrática y cultural en Bolivia. Y bueno, las organizaciones que conforman la CONALCAM han convocado esta concentración para el 16 de diciembre. Con esta concentración nacional que se realizará en Cochabamba, se va a cerrar todo el ciclo de movilizaciones departamentales que, bueno, ya se dieron en tres departamentos y van a continuar en los siguientes días en los restantes seis. Eso es lo que podríamos comentar al respecto de esta reunión que se realizó ayer de la CONALCAM con el presidente Evo Morales. Y todos en apoyo a la repostulación del presidente Evo Morales, pero el Tribunal Constitucional todavía no se ha manifestado al respecto, viceministro. ¿Las movilizaciones, usted cree, son oportunas antes de que el tribunal dé su veredicto o considera que las movilizaciones, luego de conocer lo que diga el Tribunal Constitucional, podrán venirse movilizaciones de acuerdo, por supuesto, a lo que manifieste el ente, que es el que va a decir si es viable o no la repostulación para el presidente Evo Morales? Como usted decía, es un recurso que se ha presentado ante el Tribunal Constitucional, un recurso plenamente legal, plenamente constitucional, y bueno, se va a esperar lo que el Tribunal Constitucional determine. Estas movilizaciones que se están realizando en apoyo a ese recurso, pues son movilizaciones pacíficas, son multitudinarias, pero felizmente no se ha reportado ningún incidente, ningún acto de violencia en esas movilizaciones, son absolutamente pacíficas y democráticas. Y bueno, están mostrando que los movimientos sociales en nuestro país pues respaldan la profundización del proceso de cambio y por lo tanto el liderazgo del compañero Evo Morales. Es un liderazgo del compañero Evo que se mantiene en su vitalidad, mantiene ese factor de unidad que le caracteriza unidad de los sectores populares. Y bueno, esas movilizaciones desde mi punto de vista sí son oportunas porque no están significando, como le digo, ninguna alteración del orden democrático. Eso es muy importante. Por supuesto también la oposición, si es que quiere hacer movilizaciones, tiene todo el derecho de hacerlas y estamos en democracia y creo que precisamente una de las manifestaciones democráticas son este tipo de concentraciones, siempre y cuando, por supuesto, no alteren el orden democrático. Viceministro, muchas gracias por estar esta noche en todo a pulmón, el próximo 21, la concentración en Santa Cruz. Vamos a invitarlo nuevamente para que nos comparta los detalles a propósito de los movimientos sociales y cómo se preparan los lugares que van a ocupar, cuántas personas van a participar y todo lo que en cuanto a seguridad también vaya a involucrar en este hecho. Muchas gracias, Viceministro, que tenga una buena noche. Muchas gracias, Nardi, un gusto haber estado acá en cadena. Buenas noches. Buenas noches. Saludamos al Viceministro Alfredo Rada, que nos ha acompañado con vital importancia en cuanto a los temas que se están dando en nuestro país. Los movimientos sociales se manifiestan en apoyo a la repostulación del presidente. Gracias.